¿Qué tal seguidores de Mundo Deportivo con el rugir de un Fórmula 1, un Mercedes aquí haciendo un test privado en el circuito de Barcelona-Cataluña? Pues estamos aquí en el trazado catalán para presentarnos las obras, las nuevas obras del trazado que se han hecho en los últimos meses a contrarreloj para llegar a tiempo a la Fórmula 1, al Gran Premio de España y sobre todo pues para renovar todo el circuito de cara a ese nuevo ansiado contrato con la Fórmula 1 de renovación. Veremos si se consigue pero de momento os presentamos las impactantes obras porque ya os digo que cuando vengáis al Gran Premio de España os van a impactar, sobre todo el nuevo Rufthof, pero quien nos lo puede explicar mejor es el director del circuito de Barcelona-Cataluña, el señor Santa María, que nos da los detalles de todas las mejoras de este trazado. Por lo que respecta a las obras, este año nos hemos centrado en el edificio de boxes, que hemos hecho la cubrición de lo que era la terraza, que hasta ahora era una carpa que se colocaba. Hemos pasado a tener ahora una estructura fija, permanente, de 4.000 metros cuadrados, cubierta encima, y además va a estar toda cubierta con placas solares. ¿Se han aumentado pisos o es el mismo piso cubierto? Es la terraza que había y se ha hecho toda cubierta, era ya con una estructura permanente. Estos 4.000 metros cuadrados también es la zona que para los grandes premios es utilizado por Pado Club y por el Big Village, y también la zona institucional que tienen los accionistas, socios accionistas del circuito. El edificio emblemático, lo que hemos hecho es el rooftop, el circuito en rooftop, que estamos ahora en la fase de finalización. Un edificio que además permitirá para el resto de eventos la conexión entre la zona del paddock y la zona de lo que denominamos el estadio. Esto nos va a permitir que aquellas personas con movilidad reducida puedan utilizar los ascensores, atravesar esta pasarela de conexión y venir a la zona de paddock, y cuando tengamos eventos que se estén realizando en diferentes zonas, pues sea la comodidad. No solo aquellas personas de movilidad reducida, sino también está pensado para las familias que vengan con los cochecitos, como es vuestro caso también, ¿no? Pues el día que vengas aquí con tu hijo, pues podrás pasar con tu cochecito ya tranquilamente sin tener que salvar escaleras ni nada. El fin, como bien dices, las obras tenían un fin, pero este fin se ha aumentado. O sea, al final estamos haciendo mucha más inversión, mucha más obra, para dejar una infraestructura que sea modélica y que sea la número uno, como mínimo de Europa. Después ya veremos si nos lanzamos también a que sea un referente mundial, ¿no? Es importante y adaptarnos, no solo para Fórmula 1, para los grandes eventos. Fórmula 1, MotoGP, Superbikes, necesitan instalaciones de primer nivel. Y en los últimos años estamos llevando un circuito a este nivel. ¿Qué nos encontramos aquí como aficionado, por ejemplo, el aficionado que venga a la Fórmula 1? ¿Qué se encontrará de nuevo? Pues lo primero para los aficionados será el incremento de tribunas cubiertas que hay, ¿no? Este año tenemos las tribunas que van entre la curva 8 y la 9, que son la tribuna S, que este año es toda cubierta también. Tribuna de la curva 1 es pequeña, pero está también cubierta. La curva 2 también la tenemos cubierta, curva 5 y 6 también cubiertas. Y como novedad, este año lo que hasta ahora era ya denominada la tribuna VIP, pasa a ser la tribuna de la curva 10. Y este año la mitad de la tribuna está también operativa para el público. Hemos procedido a cubrirla, es una gran estructura que hemos hecho de cubrición y mejora para el público. El público lo que va a encontrar también, previendo las altas temperaturas y el calor que nos va a venir ahora para San Juan, no solo de los petardos que puedan haber, sino de este clima que tenemos ahora tan espectacular, lo que vamos a poner es muchos más puntos también de agua, zonas de refresco, zonas cubiertas con sombra, para que la experiencia de todo el público que venga sea lo más agradable posible. Gracias por ver el video.